La madre de un niño en situación de discapacidad protestó en la mañana de este lunes en la sede de la EPS Comeba para pedir atención médica y la entrega de órdenes pendientes por parte de la entidad vitales para el tratamiento de su hijo. Soy de Zarzal y vengo aquí a hacer protesta porque de hace mucho tiempo Comeba EPS viene vulnerando los derechos de mi hijo. No me están cumpliendo con ordenamiento, no me están cumpliendo con transportes, tampoco me están llevando a las citas, tengo cirugías pendientes de él. Él es un niño con una discapacidad del 81.20, tiene agenesia del cuerpo calloso, una malformación cerebral, tiene microcefalia, convulsiona y Comeba le está vulnerando los derechos y esa es la razón por la cual estoy acá, para que me den el transporte. El día de mañana tiene una cita a Cali, ya me dijeron que no me van a llevar, tiene cirugías. Y yo llamo a la superintendencia de salud y la superintendencia de salud me dice que deje el número, que ellos me contactan y eso es totalmente falso porque no me llaman. Tengo incidentes de desacatos a montones, tampoco me dan solución a ello, entonces por eso estoy aquí, porque estoy desesperada, me siento impotente ante esta situación y Comeba no me está respondiendo. Esa es la razón por la cual yo estoy aquí el día de hoy y me voy a estar aquí todo el día esperando que me llamen para el día de mañana trasladarme a Cali, a Fundación Valle Lili, a la cita con el especialista que mi hijo tiene. Acá tengo todos los pendientes, tengo incidentes de desacato, tengo todo. El llamado es a que todos nos unamos y protestemos y hagamos que esas notas lleguen hasta donde tengan que llegar para que sancionen las GPS y porque no están cumpliendo, no nos están cumpliendo a los niños, niños con discapacidades y no están cumpliendo con nada. Que en Zarzal solo atienden tres horitas en la mañana y lo mismo, devuélvase que nosotros las llamamos cuando tengamos la cita. Y el día jueves me llamaron y por eso estoy muy angustiada y estoy indignada y psicológicamente muy afectada porque el día jueves me llamaron y me dijeron que el niño el día de mañana que tiene la cita en Fundación Valle Lili no me lo pueden trasladar a esa cita y es una cita con especialista que llevo mucho tiempo esperando. Llevo seis meses esperando esa cita y cuando ya la tengo dicen que no me lo van a trasladar. Que vaya por mis propios medios que ellos me dan un reembolso cuando nunca dan reembolso. Yo tengo cantidad de reembolsos y ellos nunca los dan, entonces no tengo los medios para viajar y mi hijo tiene la cita el día de mañana y es una cita muy importante porque de esa cita dependen los medicamentos, los ordenamientos para terapias, es un control porque él es un niño de difícil manejo. Yo no puedo llevarlo en un bus porque si yo lo llevo en un bus, él agrede a los pasajeros. Debe ser en un carro como lo ordenó la tutela, ya tengo un fallo de tutela y ellos no están cumpliendo. Debe ser en un transporte puerta a puerta.